Hola que tal, nuevo día, nuevo video, ok, si, llevo mucho tiempo sin grabar, llevo mucho tiempo sin poner cosas, han pasado cosas en mi vida, me he cortado el pelo, no se si tenia el pelo corto cuando grabé la ultima vez, no estoy muy seguro, pero que pasa que decidí volver a grabar, youtube quitó todas las cosas, youtube ya no eres parte de no se que, grupo de youtubers, ok, hoy vengo a hablarles de un tema diferent, como pueden ver, estoy de pie, ok, no tienen que ver con el tema, pero es algo que quería poner, en la cabeza, no se porque, decidí empezar a hacer videos de pie, ya no quiero estar sentado, ya esta, Venezuela, como ustedes saben yo soy venezolano, si no lo saben pueden ver mi canal, tengo muchos videos sobre Venezuela y sobre España en general, y que esta pasando en Venezuela, pues, una reconversión monetaria, como explicar esto para alguien que no es de Venezuela, pues les explico así, en Venezuela existe una moneda llamada el Bolívar, en el 2007 nuestro presidente, en ese momento, Hugo Chávez, decidio agarrar la moneda y decir, pues mira, como nuestra moneda no vale nada y cada vez está valiendo menos, vamos a agarrar y vamos a quitarle tres ceros y vamos a disimular como si nuestra moneda ahora si vale algo, ya esta, si nosotros no los creemos, los demás lo van a creer, que hicieron? agarraron el Bolívar, le quitaron tres ceros como dije antes y sacaron el Bolívar fuerte, en ese momento se llamaba así, en ese momento se llamaba el Bolívar fuerte, o sea, si quieren agarrar un nombre y poner lo más obvio, que simplemente quieren demostrar, que quieren agarrar, sacársela y ponerla ahí y decir, a partir de ahora nuestra moneda, si vale, si, ese fue el nombre que agarraron, el Bolívar fuerte, actualmente eso ya se quedó como el Bolívar, ya no es el Bolívar fuerte, es el Bolívar, la gente se le estaba olvidando que eran cien mil hace pocos años, que eran tres ceros más hace pocos años, pero que pasa, que la inflación en Venezuela ha subido mucho más, en el 2017 creo que fue una inflación de dos mil seiscientos por ciento, dos mil seiscientos por ciento, toma en cuenta que es ese número, te voy a dejar un momento para que lo pienses, ya lo pensaste, dos mil seiscientos por ciento, entonces que agarró el presidente actual, el heredero de Chávez, yo que sé, como lo podemos llamar, no sé, el del bigote, vale, que agarró y dijo, pues vamos a hacer lo mismo, si la moneda no está funcionando como no hizo hace diez años, pues vamos a volverla a cambiar, a ver, por qué necesitamos que sea una moneda normal, por qué no le ponemos otro nombre y le quitamos tres ceros otra vez, pues ya no es el Bolívar, ahora lo llaman el Bolívar soberano, o sea, ya ni siquiera es fuerte, el siguiente Bolívar va a ser el Bolívar celestial, el Bolívar intergaláctico, el Bolívar sublime, esos son nombres que están a la venta, si los quieren utilizar, por favor, el gobierno de Venezuela tiene que darme algún tipo de recompensa porque los voy a registrar, vale, ese Bolívar, este año el Bolívar va a ser reducido o cambiado o modificado, le van a quitar tres ceros igual que hicieron hace diez años, van a agarrar y van a disimular la inflación y van a decir que ahora el dólar ya no son cuatrocientos mil, que en realidad sería cuatrocientos millones de antes, van a decir que son cuatrocientos, pero qué es lo que hace esto, esto no hace absolutamente nada, porque le puedes poner un traje de seda, ¿cómo es? mono vestido de seda, ya me acordé, mono, mona, mona, ¿es mona o mono? no lo sé, estamos en una época donde puede ser mono o mona, no pasa nada, mona vestida de seda, mona se queda, ¿vale? así que si el Bolívar no vale, que le quites tres ceros, no significa que va a valer más, solamente significa que te están dando un billete con menos ceros, ah, por cierto, no me hagan hablar de los billetes y de las caras que están en los billetes, si quieren que hable de los billetes y de las caras que están en los billetes, por favor, dejen un like o dejen un comentario, porque, sí, hay que comenzar con esto de nuevo, pero YouTube ya ni siquiera me considera un YouTuber, ya está, así que, comentarios y likes, ¿sí? te van a dar billetes con menos ceros, el sueldo mínimo todavía no vale nada, con ese dinero no puedes, no solo porque recuerdo hace tiempo que dije que tenías que elegir entre techo o comida, en este momento ya no puedes elegir porque no te da ni para techo ni para comida, no te da para nada, un sueldo mínimo actualmente en Venezuela te da para comprarte una lata de atún, un pote de mayonesa, creo que fue lo que dijo Luisito Comunica en su video, es posible, hago estos videos para que la gente se entere de lo que está pasando allá, para que no pasen los años y la gente piense que el Bolívar Soberano siempre fue así, para que la gente sepa que se les ha quitado tres ceros al Bolívar y se les va a quitar tres ceros más para final de este año, para que la gente sepa que las políticas económicas del gobierno venezolano no funcionan, no están funcionando, ¿vale? por más que lo quieras ver de cualquier lado, no están funcionando y no es porque yo sea de izquierda o de derecha o del centro o para adentro, no, simplemente las cosas que no funcionan, no funcionan. Bueno, aquí les dejo el video, espero que lo hayan disfrutado, espero que lo hayan visto, me alegra estar de regreso, trataré de hacer más y más seguidos, así que si les gustaría que hablara de otra cosa, por favor, déjenlo en los comentarios, dejen un like, suscríbanse, denle al botón rojo que se encuentra abajo y que se va a transformar en gris, y como siempre digo, el gris es un color más bonito, ¿vale? y si les gusta que estoy de pie, por favor, díganmelo también, que esto es diferente, así que, ¡adiós!